In the town where I was born, lived a man who saved the seas And he told about his life, in the land somewhere he is There was somewhere, there was somewhere he is There was somewhere he is Impoluta, impoluta Fieles y fieles del nuevo sanitarismo oriental Bienvenidos a un nuevo año, el año 2008, el culo de lo abrocho Falta cada vez menos para las elecciones del 2009 Y sigan sin encontrar a mi sucesor La danza de nombres no cesa impolutas, impolutos Que si es el contador, o si es el verdulero O si, o si ¿Saben qué? Impolutas, impolutos No será ninguno de estos No será ninguno de estos Porque les adelanto que en el 2009 no va a haber elecciones Así que el contador a sus libros El verdulero a su granja Y o si al Osfest, si es que le da la nada En el 2009, impolutas, impolutas, se viene el magurnazo Oh, si se viene el magurnazo Chao cámaras, chao selecciones Yo y el Oscar seremos consules vitalicios de la nueva república oriental El Oscar mete de pesado a la hinchada de Wellcome en el parlamento Yo legalizo la pasta base y a la mierda campeonato Y esto sale a puro decretazo Si no, la cosa, impolutas, impolutas No va para ningún lado No más sale la comida No más apodos oligarcas tipo cookie Ni nombres compuestos con María Ni Julio María Ni Juan María Ni María Marja Antes de retirarme quiero decirles que hoy llevo puesto unos zapatos de Trotsky Pengarán Una remera de Humberto Barks Y mi ropa interior es de Casinoni Fuck you No, 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 no No, 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 no